Oye, es muy brava la presidenta de Corea del Sur, ¿eh? Corea del Sur, sí, cómo no. Sí. Se enfrentó a Corea del Norte. Sí, pero está en verdad muy enojada y dice que no va a permitir que esta amenaza de parte de Corea del Norte les haga daño o les impida seguir ellos con su proyecto de gobierno que definitivamente no lo va a permitir. Así que en parte Estados Unidos que también está con un discurso bélico muy controlado en este momento pero preparando armas por si acaso. Aunque algunos analistas dicen que es puro bluff la Corea del Norte, será. Pues yo creo que sí. Han tenido tantos problemas en su economía y en su desarrollo. Lo único que han logrado es una industria armamentista y una tecnología bélica notables, sí. Hay que reconocerlo, pero ojalá y eso lo pudieran destinar al desarrollo de una verdadera ciencia y un desarrollo económico, tecnológico, equivalente al menos a lo que tiene Corea del Sur, que es un titán en tecnología y en industria. Pues su presidenta, que es una mujer joven, conservadora según los que han hecho un análisis de su personalidad, pero muy dura, muy estricta, muy rígida y está muy firme en no permitir que con Corea del Norte les cause problemas nuevamente. Muy apoyada por Estados Unidos, Estados Unidos muy pacífico, muy paciente, pero organiza juegos de guerra junto con Corea del Sur en la frontera con Corea del Norte. Ahora Corea del Norte, su capacidad de fuego alcanzaría Okinawa, Honolulu y posiblemente alguna parte de California. No daría para más. En el lapso entre Corea y California, por ejemplo, hay sistemas de intercepción, entonces ningún, muy difícilmente podrían bombardear a territorio gringo. Y los gringos yo no sé si se atreverían a desaparecer un país completo, porque ese es el riesgo. Yo creo que con que desaparezcan al loquito es suficiente. Fíjate cómo Estados Unidos tiene dos reglas. ¿Cómo trata a Cuba? Que jamás ha representado una amenaza, ni mucho menos, en contra de Estados Unidos. Bueno, es de veras un apestado, con un bloqueo infame. A Corea del Norte se le dan todo tipo de oportunidades, se le dice, si te desarmas apoyo, se le ha dado dinero en gran cantidad. Obviamente hay reconocimiento diplomático. Y sin embargo, Corea del Norte sistemáticamente se manifiesta como enemigo irracional de Estados Unidos. Es increíble cómo esto sucede. Bueno, Corea del Norte tiene algunas razones para considerar enemigo a Estados Unidos. Gracias a Estados Unidos perdieron la mitad de su territorio, o se separó la mitad del territorio, por un lado. Por otro lado, Corea del Norte era un país apoyado por los chinos, y ahorita ya no tiene ningún apoyo de los chinos. Así que, Kim Jong-un. Kim III, es Kim III. Es una monarquía, una monarquía socialista, absolutista, además. Además, de ninguna manera le quitaron ese territorio a Corea del Norte. Desde que acaba la guerra, los rusos ocupan la mitad del norte y los americanos la mitad del sur. Cada uno funda su país. Acuérdate que hay una guerra. Por supuesto. Y termina por... Rusia invade Corea. Y llega hasta más o menos el paralelo 38. Estados Unidos ocupa la parte sur. Ambos establecen simultáneamente sus naciones títeres. Estados Unidos pone a Kim Il-sung, y perdón, Estados Unidos pone a Sigmund Rui, y la Unión Soviética a Kim Il-sung. Y desde entonces están separados. Después viene la guerra entre ambas. Pero, y cada nación, cada superpotencia apoya a su estado títer. Pues veremos a ver cómo termina este asunto de las Coreas y de Estados Unidos, y ojalá no se ponga difícil porque puede llevar a muchos otros lugares a una pesadilla. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.